Tal vez no nos alcance el tiempo para contarle a Colombia, que es lo que hicimos hoy, a través de esta gran manifestación de que no creemos en Santos. Perdimos la fe en el gobierno nacional, le perdimos la confianza. ¿Por qué le perdimos la confianza al presidente Santos? Porque traicionó al país, traicionó a la patria, le entregó el país al terrorismo, tiene descansando a los terroristas a costillas de la plata de los colombianos en La Habana, van allá, disfrutan con whisky, van a conciertos, y mientras tanto acá los niños se mueren en La Guajira, en Natagaima o en Coyayma. Vendió Isagen, una de las empresas más importantes del país, se la regaló a otros países. No creemos en el presidente Santos, perdimos la confianza, se hizo elegir con los votos uribistas y al otro día le entregó al país al terrorismo. Ese presidente lo desconocemos y no compartimos hoy que el presidente Santos, hoy es el peor presidente de América Latina, se gastó 30 billones de pesos, en dulces, en cortinas del Palacio de Nariño, llevando a la gente a Estados Unidos a pasear. Por eso hoy, mientras los niños se mueren en La Guajira, en Natagaima o en Coyayma, hoy dijimos más de 5 mil personas en el parque Murillo Toro, no queremos Santos, no creemos en Santos, no le vamos a entregar la paz al país al terrorismo. Y es muy importante, todos estamos de acuerdo en que queremos la paz, los colombianos queremos la paz, pero no queremos una paz forzada con los fusiles de las FARC, emadrentando a la ciudadanía e imponiéndose sobre la gente honesta y la gente que hoy quiere representar en este gran ejercicio del parque Murillo Toro y decirle al país, nos cansamos de Santos, no creemos en Santos, no más Santos. Yo creo que la pregunta sería razones para no marchar, y más que todo considero que fue una marcha de todos los conciudadanos, acá marcharon personas incluso a políticas, hoy vimos personas de otros partidos, entonces estamos muy contentos porque realmente este amor por la patria ha empezado a emerger. Los colombianos nos unimos ante las dificultades, y lo que queríamos con esta marcha era que lo que se decía en privado, lo que se decía de manera independiente e individual, lo dijéramos hoy, en forma colectiva, para lograr llegar con más fuerza esa voz, emitirla con más poder hacia la casa de Nariño. El mensaje es claro, desde Ibagué no queremos que se siga con este desgobierno, no estamos de acuerdo como está manejando la economía, el déficit fiscal es muy alto. Los colombianos que estábamos descontentos porque dijimos no se vende Isagenia, aún así se vendió y que nos sentimos impotentes, hoy marchamos. Nosotros que no estamos de acuerdo como se están adelantando los procesos o el proceso de acuerdo en La Habana, mal llamado proceso de paz, hoy marchamos. Los que no estamos de acuerdo que se gasten más de dos billones de pesos en los medios nacionales cuando se nos mueren los niños de hambre, no solo en La Guajira, sino ahora también en El Tolima, hoy marchamos. Ustedes las razones son tantas para marchar, pero lo que más nos preocupa es que el gobierno Santos no quiere escuchar a la ciudadanía, y el mensaje es, si no nos escucha desde Ibagué, iremos hasta la casa de Nariño para que allí nos pueda escuchar de una manera más clara. Esta es la primera de muchas marchas más, fue un éxito total, más de 3.000 personas salimos y esperamos que sigamos creciendo el número. Un abrazo para todos.